Hola a todos, en este video vamos a hablar de TRIBE12, un medicamento que se utiliza para tratar la deficiencia de vitaminas del complejo B. TRIBE12 es una combinación de tres vitaminas hidrosolubles del complejo B, tiamina, vitamina B1, piridoxina, vitamina B6, y cianocobalamina, vitamina B12. TRIBE12 se utiliza para tratar la deficiencia de vitaminas del complejo B. Estas vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del sistema nervioso, el sistema digestivo y el metabolismo energético. Las deficiencias de vitaminas del complejo B pueden causar una variedad de síntomas que incluyen, fatiga, debilidad, dolor muscular, hormigueo o entumecimiento en la piel. Las manos y los pies. Pérdida de apetito. Pérdida de peso. Depresión. Confusión. TRIBE12 se toma por vía oral. La dosis y la frecuencia de dosificación dependen de la indicación médica. Por lo general, se toma una tableta de TRIBE12 al día. TRIBE12 generalmente es bien tolerado. Sin embargo, algunos efectos secundarios pueden ocurrir, como Náuseas Vómitos Diarrea Enrojecimiento de la piel Hinchazón Urticaria Si experimenta alguno de estos efectos secundarios, informe a su médico. TRIBE12 no debe ser tomado por personas con Hipersensibilidad a las vitaminas del complejo B Enfermedad renal grave TRIBE12 puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es importante informar a su médico sobre todos los medicamentos que toma. Gracias por ver este video. TRIBE12 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 TRIBE12